Bueno amigos, pues el jugador más grande de la historia es también el máximo anotador de la historia y con su gol 760 que lo sitúa ahí arriba, no solamente rompiendo un récord, sino empezando su propio récord, algo que nadie se esperaría, porque en los últimos 20-30 años nadie ha estado cerca de poder lograr superar lo que han hecho Pelé o en este caso Vican. Y pues qué mejor forma de anotar su gol 760 que en una final, en la Supercopa, en un momento importante. Y es un resumen de lo que es R7, un jugador que siempre ha sido determinante, que da un poco de tristeza verlo en esta Juventus porque el partido de hoy y más tarde pienso analizarlo con un poco más de profundidad, pues nos deja todavía mucho que desear o algo que desear. Aún no es la Juventus que pensamos merecería tener a Cristiano que lo aproveche al máximo porque es triste ver los desmarques de ese R7, verlo solo y que no le den la pelota, pero aún así Cristiano siempre está metido en el partido y sabemos que con una que tenga, con una que tenga es suficiente y te hace esto. Lo hizo ya en la final contra el Milan, hace dos años con Allegri, lo hizo contra el Barcelona, lo ha hecho contra el Barcelona. Este es R7 amigos, estos son los partidos que le gustan a R7 pese a que el resultado o las cosas no vayan a su favor. A este jugador que le dicen que está acabado, que esté en declive, que no le anota equipos grandes, imagínense, se animan a decir eso los detractores de R7, los que alaban a otro jugador por meter puñazos de hielo por atrás. Mientras R7 viene a esto, a dar la cara en cada partido y no hace más que dejarlos sumamente retratados porque si vemos las estadísticas pues Cristiano hoy te hace por ejemplo tres regates, ustedes lo ven desde el inicio, busca remates desde lejos que son complicados porque el equipo así lo requiere y está muy cerca de marcar goles. Lo más importante es eso, las jugadas que les menciono donde tiene opciones para que se la den y podría quedar frente a la portería con goles igual de fáciles que el que metió y no se la dan. Entonces es increíble como Cristiano tiene esta capacidad de estos partidos no encogerse, no ir con la vista abajo, decirle a los compañeros hay que tener calma, piensen, mentalidad, que no se nos vaya el partido a las manos porque realmente hoy el Napoli pudo haber hecho otro gol. Es que vean el penal que falla Insigne, pero a Cristiano le dicen penaldo, Insigne hoy falló un penal que era muy decisivo porque empataba el partido. ¿Y qué fue lo que le pasó a Insigne? Se vino abajo, vean las imágenes al final del partido, estaba llorando porque supo que se equivocó y esa es una frustración que Cristiano no suele sentir. Cristiano en esos partidos se pone arriba, estos partidos lo elevan. Y no por nada es el mejor jugador de la historia porque siempre es el que más aparece en momentos importantes, que sí puede haber otros jugadores que hagan 5 regates por partido contra equipos pequeños, en partidos intrascendentes, pero Cristiano en partidos grandes te hace 3 regates, te hace goles y no solamente eso sino que lidera al equipo. Hoy es un equipo que no tiene la mentalidad de un equipo realmente ganador, lo puede hacer un Real Madrid como lo puede hacer una Juventus que tiene una plantilla inferior y no pone excusas. Y hoy es un partido más de estos y es lo que nos termina dando fe en que este Juventus con todo y Pirlo, con todo y la flor de Pirlo, con todo y que pueda haber cambios extraños, que juegue con Kulusevskis, Bernardeskis, incluso con ellos pueda remontar la Serie A y pueda ganar lo más importante, la Champions. Pero pues simplemente quería mencionar esto, por más que Cristiano tenga los medios en contra, por más que los de ESPN vayan a decir lo que vayan a decir, por más que la FIFA diga que Vican tiene 805 goles y que Pelá acaba de meter el gol 5000, porque se acordaron de uno que metió en el patio de su casa o en el colegio, no pueden parar lo que es Cristiano, porque Cristiano lo hace todo dentro de la cancha. Y hoy ahí ha vuelto a estar el más grande de toda la historia. Y pues esto es todo amigos, más tarde pienso hablar del planteamiento de Pirlo, analizar más el partido, también el partido de Cristiano, pero de momento pues a celebrar y otros a llorar. Hoy es día de llorar, como lo dije, el Madrid queda eliminado de Copa, el Barça tiene a su mejor jugador golpeando de impotencia porque no puede hacer nada. Aquí está la diferencia de tener a CR7-60, el mejor jugador de la historia. Espero les haya gustado y ustedes pongan aquí abajo CR7 es la cabra, esperemos que no se hagan daño por blasfemia o quieran copiar a su ídolo golpeándonos con puños de hielo por poner la verdad aquí abajo, pero es que este es el más grande de toda la historia, es que está aquí. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!